LUNA NUEVA CAPÍTULO 11 DE BÁRBARA CARTLAN Será maravilloso cabalgar con él otra vez, pensó. Debido a que deseaba tener la oportunidad de montar no sólo el sábado, sino el domingo por la mañana, le había preguntado a Peregrina qué hora volvería, y él contestó, espero estar de regreso el domingo a la hora de cenar, y será mejor que tengas algo decente para comer, porque lo más probable es que Charles se quede a cenar con nosotros. Muy bien, trataré de preparar una buena cena. Peregrina, como de costumbre, no le había dado dinero para comprar lo que necesitaba para prepararla, pero, por fortuna, a ella le había quedado algo de las dos guineas que él le diera para gastar antes de partir a Sid. Peregrina se había marchado a las ocho y media, y ella pudo subir a prepararse para irse a su vez un poco más tarde. Volvió a ponerse el único traje de viaje que tenía. El marqués se dará cuenta de que es el único que tengo, se dijo, pero eso no importa. Esta vez, al menos, llevaré un traje de montar. Tenía un sombrero apropiado que combinaba con el traje, y aunque lo puso en una sombrerera y colocó ésta sobre su baúl, recordó que el marqués le había dicho que le gustaba cómo brillaba el sol sobre su cabello. Se lo había dicho con voz fría e impersonal, sin ningún calor, como la simple declaración de un hecho. Es un hombre extraño, se dijo Neuma. Ahora, sentada a su lado en el faitón, pensó que un adjetivo mejor para describirlo habría sido enigmático. No lo comprendía, y lo más probable era que él se aburriera muy pronto de su compañía. Iba a pasar dos noches y un día completo en Sid. Cuando llegara el domingo, el marqués, con toda probabilidad, se alegraría de que ella deseara irse temprano. Así podría volver a Londres, sin que nadie se enterara de su escapada, y tendría suficiente tiempo para preparar a Peregrine y a Charles una buena cena. Había dejado dinero a Emily y una lista exacta de lo que necesitaba comprar, a fin de que lo tuviera listo para el domingo al mediodía. No tardaron en salir de Londres y en empezar a viajar a través de la campiña. Neuma miró a su alrededor con visible deleite. —¡Qué hermoso es todo! —exclamó con voz alta. —No puedo imaginarme cómo a la gente le gusta vivir en la ciudad. —Imagínese las fiestas que se perdería si viviera en el campo —comentó el marqués. Neuma iba a contestar que no había ido a una fiesta desde que estaba en Londres, pero pensó que eso le daría al marqués la impresión de que era una muchacha muy aburrida. Debido a que el tema de los caballos interesaba a ambos, le preguntó sobre los espléndidos alazanes del carruaje, y él le contó cómo había buscado por largo tiempo, hasta encontrar aquel grupo de alazanes idénticos. Sid le pareció a Neuma más bella e impresionante que cuando salió de la mansión. Cuando empezaron a avanzar por la amplia avenida de la entrada, y vio su cúpula asomando por encima de los árboles, sintió el deseo de extender los brazos hacia Sid y abrazarla como a una amiga muy querida. —Es preciosa, preciosa —repitió con voz alta. La inconfundible sinceridad de su voz hizo que el marqués se volviera a mirarla, con una sonrisa en los labios. Sin embargo, no dijo nada. —Creo que Sid es la casa más hermosa que hay en el mundo entero —exclamó Neuma con entusiasmo. —Pero entonces comprendió que había sido demasiado efusiva —añadió. —Supongo que opinará que no soy una persona muy autorizada para decir eso. —Yo no diría tal cosa —contestó el marqués. Me gusta que admiren mis posesiones, como me gusta escuchar cumplidos a mi persona. —Siempre pensé que a usted no le interesaba la opinión de los demás. Tal vez estaba equivocada. Todo depende de la persona que esté expresando esa opinión. Y, desde luego, me interesaría saber lo que usted piensa. —¿Sobre usted? —desde luego. Neuma dejó de mirarlo para volver de nuevo la vista hacia la casa. —Había pensado que usted es enigmático —dijo—, pero creo que lo que debía decir es que usted contradice su reputación. —¿Qué quiere decir con eso? —preguntó el marqués. —Dicen que es cruel, pero sé que puede ser bondadoso. Le agrada en apariencia. La gente llena de vicios, aunque usted no se entrega a ninguno de ellos. Y, no estoy segura, pero pienso que comprende lo que otras personas sufren, aunque jamás lo reconocería. El marqués no tuvo tiempo de contestarle porque estaban cruzando el puente, y unos segundos después entraban en el patio para detenerse ante la puerta principal. La alfombra roja fue extendida. Aparecieron varios lacayos, y como de costumbre, cuando Neuma descendió del faetón con su ayuda, el marqués exclamó. —Bienvenida, Asid. —Es emocionante volver —contestó Neuma. Entraron en el salón, y el marqués insistió en que Neuma tomara un poco de champaña, antes de subir a cambiarse para el almuerzo. La señora Elberton la esperaba en lo alto de la escalera. —Me da mucho gusto volverla a ver por aquí, señorita —dijo. Aunque sus palabras eran afables, su rostro expresaba evidente desaprobación. —Supongo que le sorprende que haya venido sin una acompañante —pensó Neuma, con cierta inquietud. —Pero es imposible que yo pueda explicarle por qué no traje a nadie. Esperaba que la llevara al mismo dormitorio en el que había dormido la vez anterior. No obstante, pasaron frente a él, y siguieron de largo por el corredor. Debido a que Neuma estaba preocupada por la señora Elberton, prestó poca atención al dormitorio al que la habían llevado, hasta que se abrió el sombrero y empezó a arreglarse el cabello. Entonces fue la imagen reflejada en el espejo la que la hizo comprender. Lo bonita que era la habitación en la que se encontraba, y miró a su alrededor con deleite. Los muros estaban tapizados con brocado azul turquesa, y los cortinajes de la cama, bajo un enorme docel tallado, eran del mismo material. El señor Greystone no me mostró esta habitación, pensó, y decidió que, cuando tuviera tiempo, examinaría con calma los cuadros que había en las paredes. Recordó que no debía dejar al marqués esperando, así que, en cuanto se lavó las manos, bajó a toda prisa por la escalera para reunirse con él. Pensó que ahora el salón, sin mujeres ataviadas con vestidos escandalosos, hablando con voces estridentes, o con caballeros que bebían, parecía mucho más hermoso. El marqués se encontraba de pie junto a la ventana abierta, contemplando el jardín. Al ver llegar a Neoma, le preguntó, un poco más de champaña. No, gracias. Neoma pensó, al decir eso, en lo terrible que sería que ella bebiera demasiado, o que se portara como esas mujeres lo habían hecho, la primera noche que ella cenó en Sid. Como si el marqués adivinara lo que estaba pensando, preguntó. ¿Qué le parecería si olvidáramos lo que la escandalizó y ofendió en mi casa, y nos concentramos en disfrutar de ella tal como es, cuando no hay nadie aquí más que nosotros? Eso es lo que quiero hacer, dijo Neoma sonriendo. Siento que hay tantas cosas que me gustaría ver aquí, tantas cosas más que me gustaría aprender. ¿Y qué va a hacer con todo ese aprendizaje una vez que lo adquiera? Retenerlo en mi memoria. Entonces, si alguna vez me siento desdichada o preocupada, puedo, gracias a mi imaginación, situarme frente a uno de sus cuadros, o caminar por esta habitación, sabiendo que todo lo que veo, todo lo que toco, es un deleite. Se detuvo un momento antes de añadir. Tal vez esa es la forma correcta de aprender historia. Tener una galería de recuerdos gloriosos que nos proporcionarán, en el futuro, algo para ayudarnos e inspirarnos. ¿Y qué me dice de los fracasos y los errores? Se han cometido muchísimos en el pasado. Sin duda, la lección que nos enseñan es que nunca debemos volver a cometer las mismas equivocaciones. Es usted muy optimista, comentó el marqués. Pero esa, desde luego, es una característica de la juventud. Se anunció el almuerzo y comieron en el mismo pequeño comedor de forma ovalada, donde Neoma había almorzado sola. Era una habitación de paredes verde claro, mas no estaba decorada con cuadros, sino con estatuas colocadas en nichos, que revelaban la belleza de sus proporciones clásicas. El marqués había estado en Grecia y Neoma lo interrogó sobre el país que ella siempre había deseado conocer. Me gustaría mostrarle la acrópolis, dijo él, sobre todo a la luz de la luna llena. Entonces usted daría honor a su nombre y se convertiría en parte de su luz. —¡Qué maravilloso sería eso! —exclamó Neoma con tristeza. —Estoy seguro de que debe haber algún cuadro de la acrópolis en la casa. Muchos artistas la han pintado. Continuaron hablando sobre pintura hasta que terminaron de almorzar y después, como planeaban ir a cabalgar, Neoma subió corriendo a su habitación para cambiarse. Cuando la señora Elberton la había conducido esa mañana a su dormitorio, le había preguntado si quería que Elsie, la doncella que la atendió la primera vez, volviera a hacerlo, y ella había aceptado de buena gana la sugerencia. Ahora encontró a Elsie en su habitación, preparándole el traje de montar. —Esta vez trajo su propio traje de montar, señorita —dijo—, aunque dudó que necesite la chaqueta. Hace calor hoy. —Entonces me pondré la blusa —respondió Neoma. Aquello le pareció un poco convencional. Luego recordó que el marqués prefería que no usara sombrero, y eso tampoco se acostumbraba. La falta de su traje le quedaba muy bien y hacía su cintura muy pequeña. Neoma tomó la chaqueta del traje en la mano, en caso de que el marqués preferiera que fuera mejor vestida. Ella estaba ya esperando en el vestíbulo y levantó la vista cuando ella empezó a descender por la escalera. Debido a que la estaba observando, Neoma se sintió un poco tímida, y al llegar junto al marqués dijo con voz baja, para que no la oyeran los lacayos. —Quiere que me ponga la chaqueta. Creo que está haciendo calor. —Está perfectamente bien así —contestó el marqués, y sus ojos se clavaron en el cabello de Neoma. Ella sonrió y dejó la chaqueta en una silla, y se dispuso a bajar la escalinata, hacia donde estaban esperando los caballos. El marqués la levantó para colocarla en la silla, y cuando sintió las manos de él en su cintura, Neoma se sintió muy consciente de aquel contacto, de una forma que nunca había experimentado antes. Sin embargo, cuando empezaron a trotar hacia el parque, se olvidó de todo, excepto de que iba montando un magnífico caballo. Recorrieron una distancia mayor de la que habían recorrido cuando cabalgaban en las mañanas, y cuando emprendieron el retorno a la casa, el marqués dijo de pronto. —¿Se siente feliz? —Por supuesto que sí —contestó Neoma. —¿Cómo podría no serlo montando un caballo como éste? Se inclinó hacia adelante al decir eso, para dar parmaditas en el pescuezo del animal. —Ya veo que voy a tener que regalarle un caballo. Neoma se echó a reír, pensando que bromeaba. —Es una idea fascinante —dijo—, pero los habitantes de la Avenida Royal podrían sorprenderse de encontrarlo atado al poste de una lámpara por las noches. —¿Y cree que cabría en el comedor si sacamos la mesa? —Sin esperar la respuesta del marqués, hizo trotar a su caballo, diciéndose que debía saborear cada segundo del tiempo que pasara en sí, porque, sin importar qué otras cosas pudiera guardar en su galería de memorias, esa iba a ser la más importante. La tarde pasó con rapidez. Tomaron el té en una sala más pequeña, y después fueron a la biblioteca, donde el marqués mostró a Neoma, preciosas primeras ediciones de escritores y poetas, a quienes ella había leído y amado por años. —¿Cómo ha logrado encontrar tiempo para leer tanto en su corta vida? —preguntó el marqués. —Leo con mucha rapidez, confesó Neoma, y tengo mucho tiempo para hacerlo. Le pareció que el marqués la miraba con escepticismo, y estuvo a punto de hablarle de las largas horas que había pasado sola, primero en la casa solariega, a raíz de la muerte de sus padres, y después en Londres. Miró a su alrededor, admirando la biblioteca, y dijo, —Si me ofreciera un cuadro que me gustara mucho, de los que tiene en la casa, o 500 libros de su biblioteca, ¿qué cree usted que yo elegiría? —Es posible que esté equivocado, dijo el marqués, pero creo que serían los libros. Tiene razón, y sería una decisión muy difícil si pensara en el Botticelli del Salón Plateado, o el Boucher del Salón Francés. —El marqués se narco las cejas. —¿Conece usted algo sobre esos cuadros? —preguntó, o se lo dijo al señor Greystone. —Por supuesto que había leído acerca de ellos, y había visto reproducciones de ambos. El señor Greystone me explicó cómo llegaron a poder de los antepasados de usted, y me contó cosas interesantes también sobre los pintores. El marqués miró el reloj. —Ya casi es hora de que nos cambiemos para la cena, dijo. —Pero antes que subamos, y ya que está hablando de regalos, tengo uno para usted, un regalo para mí. Los ojos de Neoma se iluminaron. Supuso que debía ser un libro de poesía, ya que habían hablado mucho sobre poetas. Mientras caminaban de la biblioteca al salón, preguntó. —¿Puedo adivinar, o debo cerrar los ojos hasta que me lo dé? Prefiero que cierre los ojos. Contestó el marqués. Cuando llegaron al salón, Neoma se cubrió los ojos con las manos. —Estoy esperando —exclamó. Oyó que se abría y se cerraba un cajón, y advirtió que el marqués llegaba a su lado. —Ya puede abrir los ojos, dijo él. Ella retiró las manos y bajó la vista. Vio que el marqués llevaba consigo un estuche de piel redondo. Se sintió sorprendida porque había esperado un libro, pero tomó el estuche y lo abrió. Por un momento pensó que debía haber algún error, porque el estuche contenía un collar de turquesas y diamantes sobre el forro de terciopelo negro. Pensé que las turquesas debían quedarle muy bien, observó el marqués. Neoma no contestó. Se quedó inmóvil, mirando el collar, sin acertar a comprender por qué él intentaba hacerle aquel costoso regalo. Como ella no había dicho nada, ni se había movido siquiera desde que abriera el estuche, el marqués preguntó. —¿Qué sucede? Pensé que le gustaría. Hubo una ligera pausa antes que Neoma contestara, sin mirarlo. —No quiero que usted considere que soy ingrata. Pero no le gusta, ¿verdad? ¿Por qué? —No es eso. Claro que me gusta. Es muy hermoso, pero no puedo aceptarlo. —¿Por qué no? —preguntó el marqués con voz aguda. —Por favor, no se enfade conmigo. Es muy bondadoso de su parte —murmuró Neoma. —Pero no podría aceptar un regalo tan valioso. —¿De nadie? —¿Por qué no? —preguntó el marqués de nuevo. Con un gesto nervioso, Neoma cerró el estuche. —Por favor, trate de comprender —suplicó. —Sería incorrecto, porque no tengo nada que darle a cambio. Es demasiado difícil de explicar. Tal vez podamos hablar de esto más tarde. Será mejor que suba a vestirme para la cena. —Se alejó de él a toda prisa, temerosa de mirar su rostro, adivinando que debía tener el ceño fruncido. En cuanto llegó al vestíbulo, subió corriendo por la escalera, hacia su dormitorio. Él sí le estaba ya esperando, y Neoma, mientras se desvestía y se bañaba, no dejaba de preguntarse por qué el marqués le había comprado un regalo tan costoso, sabiendo que ella no podía aceptarlo. A su madre le habría horrorizado la idea de que aceptara un presente, de cualquier tipo, de un hombre extraño. Pensó que tal vez el marqués estaba tratando de compensarla por la desagradable impresión que había causado en ella la conducta escandalosa de las mujeres que asistieron a esa primera cena en la mansión. —No había otra explicación posible —se dijo Neoma— y, aunque le hubiera gustado complacerlo y demostrarle que era agradecida, no podía aceptar una joya que debía costar centenares de libras. Entre otras cosas, ¿cómo podría explicar a Peregrin que poseía algo tan valioso? Sin importar las razones que impulsaron al marqués a ofrecerle ese regalo, esperaba que ello no arruinara su velada. Sería una verdadera pena que su rechazo hubiera puesto de mal humor a su señoría. Sin embargo, al llegar al salón descubrió que el marqués ya la estaba esperando y que no tenía el seño fruncido. Por el contrario, estaba sonriendo. Le ofreció una copa de champaña y no insistió cuando ella la rechazó. —Será su tercera cena en Sid —dijo él— y quiero que la disfrute. Así que hará exactamente lo que desee hacer. Neoma experimentó una gran sensación de alivio al ver que él no estaba enfadado y un cálido sentimiento invadió su alma. Esa agradable sensación se hizo más intensa y más profunda a medida que transcurría la velada, y encontraron muchas cosas interesantes de qué hablar, mientras disfrutaban de una cena deliciosa. Cuando los sirvientes se retiraron y sólo quedó la luz de las velas sobre la mesa, el marqués se recostó en su silla, con una copa de coñac en la mano, y preguntó. —¿A quién intenta citar esta noche? ¿A Cooper, a Thorn o a Dryden? Aparecieron oyuelos a cada lado de la boca de Neoma. Mientras meditaba en la respuesta, por fin contestó. —Usted parece en estos momentos sin duda alguna un dios. En ese caso espero que se señala la línea final de ese verso, en particular. Neoma se quedó pensativa por un momento, y luego murmuró. —Sólo el valiente merece a la bella. —Exacto —dijo el marqués. Y sin vanidad alguna, me considero un hombre bastante valiente. Neoma recordó entonces las líneas que él había subrayado acerca de la falta de virtudes de las mujeres, y volvió a sentirse convencida de que, en algún momento de su vida, el marqués había sufrido una gran desilusión, sin duda a causa de una mujer. El marqués había estado observando la expresión de sus ojos. Después, bajando su copa de coñac, que no había terminado de beber, sugirió. —¿Vamos al salón? Caminaron uno al lado del otro a través del corredor, y entraron en el salón. Las cortinas habían sido corridas y las velas encendidas. Uno de los altos ventanales franceses que conducía a la terraza estaba abierto, tal vez por instrucciones del marqués, y Neoma instintivamente caminó hacia él. Como pasaron tanto tiempo sentados, cenando, el sol se había puesto, y ahora las estrellas cubrían el cielo oscuro por encima de sus cabezas. El marqués tomó a Neoma del brazo, caminaron a través de la terraza, y después se apoyaron en la balaustrada de piedra. Abajo, la neblina empezaba a cubrir los árboles del parque, el lago reflejaba las estrellas, y una luna creciente se elevaba por encima de la vegetación. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta, y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.